Y llorando por la muerte para mí Y se examará Voy a sufrir, voy a llorar Voy a sufrir, voy a llorar ¡Vamos! ¡Aquí para amor, que para qué! ¡Ves a mí y a ti! ¡Aquí para amor, que para qué! ¡Tú no me! ¡Tú no me! ¡Que me faltó! ¡Tú no me! ¡Tú no me! ¡Tú no me! ¡Tú no me! ¡Que me faltó! ¡Eso! Porque aquí está toda la gente Que intenta matar de la ruta Tú no vay, tú no vay que me falta Tú no vay, tú no vay que me falta Tú no vay, tú no vay que me falta Tú no vay, tú no vay que me falta Tú no vay, tú no vay que me falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!